La pizarra se la has ganado, no sé, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que siempre los colegas, esto se agradece de un colega el elogio, porque estamos en el día a día y sabemos lo que tenemos y lo que intentamos hacer y nos damos cuenta cuando la cosa sale bien, cuando sale mal. Yo soy convencido que, no sé qué míster le he visto, que las derrotas es culpa de los entrenadores, las victorias son culpa de los jugadores, es decir, le pertenecen a los jugadores. Y hoy yo creo que el equipo, más allá de agradeciéndole a Michel, por supuesto, que nos metió cinco en la liga y que nos pasó por encima, al mismo tiempo llevamos cuatro, uno perdiendo, agradeciéndole, insisto en ello, creo que los jugadores hoy hicieron un partido más allá de lo táctico y tal, con unas ganas de ganar, de pasar, mejor dicho, que les salía por los poros. Pienso que el equipo estuvo muy serio, muy bien y bueno, la expulsión nos giró todo. José. Hola Javier, buenas noches, José Peña para IB3. Sé que usted no se dejará llevar por las emociones, pero cómo han cambiado las cosas en dos meses, ¿no? No sé si se acuerda que por noviembre cada rueda de prensa, postpartido, prepartido, le preguntábamos por su situación en el banquillo, por su continuidad y dos meses... ¿Me preguntabas tú? No, yo, entre otros, entre otros, y dos meses después, está usted dando una rueda de prensa después de conseguir un vierte para las semifinales, no sé qué se le pasa a usted por la cabeza. Es mi trabajo, José, bromas aparte, es mi trabajo, vivimos así, digo, viven mi mujer y yo y la gente que traje cuando llegamos aquí, sabes que te queda un día menos, es así, o sea, la crítica, la posibilidad real de que te echen es latente, es muy difícil cuando las cosas no salen bien, tú eres el primero en darte cuenta que no estás caminando y que es muy probable que te despidan. Me ha sucedido a lo largo de mi carrera varias veces y lo sientes. Yo sí he dicho que son rachas y que confío en el equipo, y te lo he dicho también, y nunca, evidentemente, latente, la posibilidad, ya te digo que te queda un día menos, es evidente, pero nunca sentía que el equipo me había abandonado, no me salía. Cuando tú notas que el equipo, el vestuario, ya duda, ya recela, ya no va contigo, creo que es momento de partir o que te echen. Y no era el caso, fíjate, aunque no venían, bueno, ¿cuántos partidos? 10 estudios sin ganar, ¿verdad? El equipo estaba, 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 ese mano a mano que tuviste, ese que fallaste, ese control, ese que se te fue por debajo, ese que te adelantó en un córner. Eran pequeños detalles que mirándonos a los ojos pudimos corregir y vamos bien ahora. Pero sigue siendo una posición no muy grata en la liga y en la copa. Es verdad que nos metemos una semifinal, pero también es verdad que falta ver el rival y esa ida y vuelta y que no va a ser fácil. Pero sí tengo que acotar o decir que esta noche se la debíamos a la afición, porque las dos copas de este año, del año pasado, todas fueron fuera, fuera, fuera. Fuenza Burros, Fuenza Tenerife, el año pasado nos eliminó la Real en San Sebastián y no nos había tocado nunca un ambiente copero. Y hoy, pues me da mucho gusto que la gente venga a media semana, merecía un día de copa, ¿no? Y bueno, se van contentos, sí. Miki, desmuta el micro, por favor. Ahí. Arriba, arriba. Te oigo, te oigo igual, te oigo. La luz apagada, eso. Te oigo, te oigo. Así, así, así. ¿Qué tal, mister? Miki Tau, CB3 Radio. Sumo que antes del partido, cuando usted mira un poco lo que quiere que pase, tal vez ha sido el guión perfecto, ¿no? Un gran partido del equipo, se ha ganado al Girona, líder de la liga, intratable. La afición, como usted decía, ha disfrutado. Y también uno de los jugadores más que divididos, como Abdón, ha vuelto a ser protagonista en la noche mágica, esta vez del No Son Moño. Ese es el guión perfecto. Hasta, hasta... Hasta que se ha sufrido, ¿no? La expulsión, sí. Sí, es así como lo dices. El equipo estaba metido, robaba balones, hacía transiciones buenísimas. El gol de Abdón es espectacular. Laring tuvo un mano a mano, luego empuja otra. Hay un penalti ahí. Es decir, todo se iba dando, iba rodado. No sabemos si era fuera de juego o ese penalti. El VAR nos da ese penalti porque el hábito va al VAR y nos lo da. Entonces, si iba bien, todo 3-0, primera parte, tal. El equipo muy motivado, muy enchufado. No se me olvida que tuvieron ellos el 1-1, una mano ahí de Grave que tuvo ahí este... No me acuerdo, el 16. Bueno, sabio, sabiño. Y la paró este. Entonces, todo iba bien, iba bien. Es cierto que ellos sabíamos que en la segunda parte iban con los cambios, metieron un segundo punta, nos iban a someter. Es un equipo que ya te digo, nuestros cinco goles en la liga, es el que más goles lleva en la liga, es el que más centros tira de toda la liga. Juan de memoria, tienen buen pie, van al espacio, tienen mano a manos. Tienen muchas cosas el Girona, muchas. El último al Sevilla le metió uno y cinco para tu casa. Nosotros le íbamos ganando y nos metió cinco, cuatro en la primera parte. Un equipo que está de dulce, que está jugando muy bien al fútbol, el líder de la liga. Entonces, imagínate tú, la alegría era doble. Pero sí íbamos a la segunda parte, no con tanta adhesión, quizá la fatiga empezó a ser mella y lo que vino a dar al traste, evidentemente, fue el penalti y la expulsión incluida. Porque ya ahí estábamos liquidados, ya pedíamos la hora, dio siete, dio uno más, se complicó todo. Yo estaba de verdad sufriendo con el 3-2 porque todavía quedan minutos y medio, dos minutos, te pueden hacer el 3-3 y entonces ir a la prueba con estos no estaríamos aquí. Libén Lazar con Adón, hemos visto que le abrazaba después de uno de los goles. Ha perdido, no sé si hemos escuchado una apuesta, no sé qué ha pasado, si puede contar algo. No, no puedo contar nada. Vamos con Paco. Señor Alamistre, pasa la historia con entrenadores como Cooper, Sierra Ferrer, Manzano. Mayorga es la quinta semifinal y usted está como entrenador en esa lista. Sí, yo tengo tres semifinales con esta, gané una, perdí otra y voy a ver la tercera, a ver si me va bien. Bueno, pues yo creo que esta gente que mencionas, es gente que ha hecho muy buenas cosas en este club. Sierra Ferrer me ganó una final, por cierto, y la semifinal que le gana Mayorga, vuelva yo estoy en semifinal con Osasuna. Tenía ahí algún vínculo que finalmente estamos aquí. Yo creo que es producto del trabajo serio, constante, hoy un producto de la fortuna, en fin, un poquito de la afición que empujó, que yo creo que merecíamos, no sé si la semifinal, pero sí merecíamos una noche buena, noche buena como esta, no estar conectados, que nos salieran todo rodado, todo bien. El equipo defendió bien, atacó bien, te hablo de la primera partida, la segunda sí que nos costó algo más y ya con diez, bastante más. Pero bueno, al final se logró el pase a la semifinal, vamos a ver, a esperar qué está pasando, Barça le dio la vuelta ya al Atlético de Blanco, me parece, y hay que esperar, mañana todavía otro partido y estar en el sorteo, pues me da mucho gusto y esperar que nos toca, evidentemente página, porque viene el Betis en la liga, estamos rezagándonos, nos hacen falta puntos, muchos empates y a ver si en casa le damos una alegría a nuestra afición, ojalá. Sebas. Sí, mi señor Sebastián de Mallorca, enhorabuena. Gracias. ¿Cuál es su pensamiento ahora? Lo acaba de decir, está el Betis el sábado, es evidente, pero la semana que viene no hay copa, pero la otra ya sí. Su orden de prioridades, va a priorizar la copa antes que la liga, dada la trascendencia de unas semifinales. Fíjate Sebastián que me preguntaban eso, la liga y la copa y tal, yo digo que tengo 18, 20 jugadores muy parecidos, porque estaban en el banquillo Samu, Darder y Manu, y puede haber estado dentro y fuera Dani, Omar y Antonio, perfectamente. Estaban en el banquillo Bedas, Murici, estaban en el banquillo y puede haber estado perfectamente dentro. Te quiero decir, está en el banquillo Raico, no, no está ni en el banquillo Raico, que puede jugar, igual que Dominic, igual que Pichu Cuella, me refiero, esto, estaba Nastasic, me refiero, estaba Lato, tenemos lesionado y esto sí, a Mafeo, y ahí sí nos surge que venga alguien, porque Gio y Martín, pues no tengo recambios, de momento, David López sí que me ayuda, me ayudó en la copa, hoy me faltó valor para ponerlo de inicio, voy a ver si lo tengo de aquí al Betis y esto, y lo de Gio, pues imagínate, tiene que jugar porque no tengo otro, no tengo otro, entonces, sí hay que, no apurar, pero sí hablamos con la gente, con la directiva de que lo antes posible y un mejor que esté para jugar porque lo necesitamos, pero el equipo está muy parecido, no es tanto rotación, es que hay mucha diferencia, titulares, de suplentes o que vas a tirar una, no, yo creo que en eso, yo estoy muy tranquilo, muy tranquilo. Vamos allá atrás con Jordi. Javier, enhorabuena por la clasificación y por hacer historia, le iba a preguntar si está deseando después del penalti, después de revisión de VAR, si está deseando escuchar los audios del VAR a ver qué se ha decidido y cómo y qué le parece esta historia. No estoy deseando, no, me parece que esto, que dan contenido, que está muy de moda esa palabra, dan contenido a la prensa, a los medios de conexión y a la afición, pero a los profesionales yo creo que nos, yo creo, no sé, no ha hablado con los árbitros, pero no diría que resta, pero perdemos un poquito de intimidad, me parece a mí, ¿no? Yo en el vestuario de repente tengo la lengua muy larga, se me escapan algunos improperios y que no los digo aquí y no los digo, y si me ponen micrófono o una cosa aquí o el gran hermano, pues te contienes, pero por otra parte no esto, no eres tú, mira, te voy a contar, me fichó la selección de Japón y me fui para Japón y esto, muy bien y tal, y llego y les pegué una berrea de estas muy mías y me dice, no, míster, por favor, no les grites, que mira, son muy sensibles, se equivocaron de entrenador, se equivocaron de entrenador, entonces es eso, que si te ponen micrófonos de verdad cuando estamos en el trabajo de verdad, pues se creerían muchos mitos, no, es difícil y los actos los puedo entender y el diálogo ese debe quedar entre ellos, pero también es cierto que ya demanda más la gente, ustedes quieren más y más y más y micrófonos y cámaras y entran al vestuario y tal y bueno, pues hay que acostumbrarse a ello, yo como entrenador tendré que acostumbrarme, sí. Vamos aquí. Hola Javier César para Marca, cuando salga del estadio ¿cómo va a celebrar la victoria? Mítica frase, ¿verdad? Un whisky y a dormir, hijo. La Gabulín, ocho años. Ojo con José. Sí, Javier. Con dos hielos. Yo sé que a usted no le gusta nunca individualizar las victorias pero también dice usted que tiene mucho el ojo a visor en los entrenamientos durante la semana y que lee muy bien a los jugadores y... No, no leo muy bien que los veo, Que los ve muy bien me refiero y que los palpa, ¿no? Sabe un poco por dónde van las cosas. Me gustaría saber si usted ya veía durante la semana que Abdón hoy podía ser su noche. No, no, porque es difícil saber eso pero sí, Abdón ha venido creciendo ha venido mejorando en muchos aspectos y merece jugar y tiene el infortunio que delante o al lado de él está Vedad Murici que se marcó 15 goles el año pasado y que trajimos acá el Arín pagando un dinero o un dinero entonces Abdón se ha metido ahí como ha podido trabajando y me da mucho gusto por él porque es un chico de casa serio trabajador y ya ah perdón no, es que quería mandar un saludo a mi hijo Ander que hoy se le murió el Kenny su perrito después de 10 años estaba muy triste Ander un beso te quiero hijo bueno no sé si habrá pero bueno hablamos de Abdón nombre propio con dos goles pero Antonio Sánchez pasa un poquito más desapercibido pero ha hecho un partidazo mucho trabajo desapercibido para ti porque es un partidazo partidazo que no se lleva tantos elogios como tal vez se puede llevar a Tom porque marca los goles pero sí que ha hecho un partidazo pues no sé si se lleve el elogio ya te digo nosotros valoramos mucho el trabajo de Antonio